Que son deseos, deseos, deseos que tengo, deseos, deseos de ti Son deseos, sí, deseos de ti, son deseos, sí Estoy pensando en tenerte en mis brazos, el tiempo no pasa y tu viaje es tan largo Es la espera interminable, deseándote así Un largo invierno desde tu partida, perenne silencio, tu ausencia es en mí Me siento solo y te extraño, tú sabes que sí Cambian las cosas cuando tú regresas, la brisa es templada y todo huele a ti Estoy esperando y ardiendo en deseos de ti Deseos de ti son deseos, sí 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 Cuando los días no pasan a prisa Y yo es lo que quiero Pues no estás aquí Vuelve te ruego que muero En deseos de ti Cuando las horas se quedan dormidas Mientras yo te sueño sintiéndote aquí Vuelve te ruego que muero En deseos de ti Ay si A tu regreso la noche es el día Mi boca y mis ojos se llenan de amor No te demores y vuelve pronto por favor A mis deseos de ti Son deseos, sí Deseos de ti Son deseos, sí Deseos de ti Son deseos, son deseos Deseos de ti son sobre decirle que estaría bien Deseos de ti son deseos Que son deseos Que tengo deseos Deseo de ti